Hola a todos, bienvenidos a este video y hoy vamos a comer burrito Lo compré en un lugar nuevo que hicieron por aquí Que es muy parecido a chipotle, entonces es básicamente chipotle La tortilla que escogí, me dijeron que había de albahaca, de tomate y de chipotle O integral o tradicional Yo escogí el de chipotle porque me encanta lo picante Aunque no sé si esto sepa picante Y bueno, vamos a enrocharlo, vamos a estirar Bueno, para que vean que grande está Vean, esto opaca la luz Ya veo por qué Vamos a darle una probadita, ok Ya vengo, voy a traer un plato Retiro lo dicho, me traje servilletas porque los platos están mojados y no quiero mojar a mi burrito Bueno, la tortilla es hecha de chipotle, fue la que escogí Luego escogí arroz verde que es con limón creo y no sé qué más Pero ahí no decía los nombres, solamente escogí arroz verde Luego escogí frijoles, cafés enteros Son como rojos Después escogí la carne de mi elección Que es carne mechada, pueden ver aquí Otra morderá Después No escoge entre papas bravas Plátano maduro que fue lo que escogí Mucha gente lo llama como banana en otros países creo Pini Haru Mi perro está bravo conmigo Oh por Dios Después Elegí en ensalada o en vegetales Escogí repollo, cebolla y pico de gallo Parece que los frijoles no están totalmente cocidos Si es para una persona que le da pereza masticar Entonces diría que escoja mejor frijoles molidos La próxima escojo el bowl de la ensalada Es delicioso La próxima escojo el bowl de la ensalada Y de salsa escogí búfalo Me estoy rompiendo mi tortilla No Mi burrito No sé si ustedes han visto mis videos anteriores Bueno Hubo un mukbang también En el que con mi burrito Bueno hice mi propio burrito No era así de gigante pero Lo intenté Y les estaba comentando en ese video Cuando está en inglés Lo mucho que me encanta chipotle Y esa vez que fui a Estados Unidos Como en el vlog que vieron Me enamoré otra vez más de chipotle La primera vez que fuimos a chipotle Cometimos el error de que cada persona Pedía lo suyo O sea Yo me había pedido un burrito Mi mamá se había pedido como un bowl El bowl El tazón Y mis tías también el tazón Y creo que nada más Nadie más pide burrito Pero el burrito era Era Si prácticamente esto Era demasiado Y el tazón también era demasiado Entonces Luego Concluí Concluimos con que Bueno esta vez Hace poco Esta vez Que fuimos a chipotle Concluimos con que Teníamos que pedir Una comida para dos personas Y eso fue lo que hicimos Mi mamá y yo Llegamos llenísimos Aunque me encanta el plátano maduro Pero no cría en mi burrito Ahorita más bien le da Oh no Ahorita más bien le da Como una sensación de piña De lo dulce que es Si no saben que es esto Esto es Como Una cosa para Hacer té Entonces Mis abuelitos Se lo trajeron de China Entonces Siempre que hacemos té Y como las sobras Del té o algo así Lo botamos aquí Y luego Aquí hay como Una manguera conectada En el que va Como un balde Por eso es Mmm les quiero comentar que ahora en este nuevo semestre de la universidad me toca ir los sábados a la universidad también, o sea voy de lunes a sábado pero dichosamente nos cambiaron un horario del martes, eso hizo que el martes tengamos libre todo se cae y 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 pero me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de eso al menos intento pagar por por lo mío aunque a la mayoría de los hombres no les gusta porque es como por su ego por su por su orgullo no van a dejar que una mujer pague pero ya o sea dejen esa idea las mujeres tenemos que pagar también ya si solo somos amigos entonces y no trabajamos o sea no generamos nuestro propio dinero yo diría que es mejor pagarlo cada uno por su cuenta pero si somos amigos y yo como de vez en cuando yo te puedo invitar no hay problema en eso no hay problema en eso nada se pasó que estaba saliendo con digamos un amigo con un amigo entonces este amigo como que estamos saliendo ya entienden como conociéndonos entonces este amigo habíamos ido de la iglesia entonces yo había manejado hasta la iglesia entonces fuimos con mi carro fuimos al mall y cuando hay que ir al mall tenemos que pagar pasar por un peaje entonces tuvimos que pagar el peaje en este caso yo lo pagué él mi amigo estaba manejando mi carro yo pagué el peaje después fuimos al mall parqueamos en el mall y no sé si saben pero en el mall también hay que pagar por el por parquear en el mall o sea es algo tonto absurdo entonces yo pagué el parqueo del mall también estamos viendo y como que caminando y todo y no nos gustó nada entonces decidimos bueno vamos a comer un helado fuimos a comer helado no sé si conocen de este helado que se llama mollo y es demasiado rico lo mejor de la vida es hecho de yogurt entonces es mi helado favorito ya fuimos a comernos un mollo y este amigo no me dijo que me iba a invitar o algo la cosa es que yo no me decidí a qué pedir entonces él pidió su helado primero luego yo pedí mi helado él ya había pagado lo suyo y entonces después yo pagué lo mío y yo había pagado con un billete de 20.000 como 40 dólares aproximados la cajera me dice no no tiene menos es que no tengo menudo o sea no tengo vuelto para darte lo que pasó fue que mi amigo entonces pagó lo mío por este medio porque la señora no tiene vuelto para pagarlo y después le dije no yo te lo pago después resulta que ya después cuando nos íbamos a montar al carro yo tenía la plata en el carro tenía menudo entonces se lo pagué a él y él lo aceptó después lo que pasa es que mi mamá y la mamá de él son amigas y resulta que la mamá de él bueno él le contó a la mamá de él la mamá de él le contó a mi mamá y le estaba diciendo como que porque ella no se deja invitar y porque así que eso es como muy friendzone y no sé qué y yo ok primero que todo amiga primero que todo él no me dijo que me iba a invitar segundo que todo él ni se peleó por pagar él ni me dijo no no yo te invito no en serio yo te invito no nada de eso amiga no me dijo nada de eso sino que yo solo pagué lo mío y él obviamente dice quedó ahí no dijo nada ni dio la plata ni nada entonces cómo voy a saber yo que él me quería invitar me entienden fue una experiencia rara pero al fin y el cabo yo pagué todo hasta el estacionamiento hasta el peaje o sea todo yo e íbamos en mi carro o sea aunque fuésemos amigos por lo menos es como no yo te invito un helado o no no yo pago esto o esto esto porque ya vos me trajiste o ya ya vamos en tu carro y gasolina y bla bla pero no el amigo como que no se dio cuenta y esa es la historia más adelante les cuento lo que sucedió después y todo eso pero por el momento les voy a dar esa breve historia para que se empapen un poco y esto lo voy a dejar para más tarde porque me estoy explotando estoy demasiado llena muchas gracias por ver este video oh también esperen leí un comentario y un saludo para Ana Sofía muchas gracias por tus palabras tan lindas un abrazo muchas gracias por todo el cariño por el apoyo todo 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 incondicionalmente y muchas gracias por ver este video xop View y nos vemos en el próximo video xiv